Soy un idiota. No me merezco estos poderes, esa es la verdad. ¿Cuál es mi aportación? Ya hay un superhéroe con un traje rojo con un rayo. Aquaman es enorme, super varonil. Batman mola. Y yo soy... solo yo. Me siento un fraude. Da igual, en fin, un mago me dio superpoderes. No soy el único con superpoderes. ¿Dónde vais? A combatir el crimen. Vale. Todos van a su bola, yo soy el único que intenta que estemos unidos. ¿Sabe usted que soy pediatra? ¿No? Sí. Escúchame, Billy. El destino de tu mundo está en tus manos. Las hijas de Atlas van a ir a por ti. Unos niños han robado el poder de todos los dioses. ¡Shatán! Esto es muy personal, Billy. Mire, yo no tendré tanta experiencia como usted porque no soy tan viejales. Pero he visto todas las pelis de Fast and Furious. Lo primero es la... ¡FAMILIA! ¡FAMILIA! ¡Esa era la señal! Introduciendo a la estrella de nuestro show, su nombre es... ¡Shatán! El mundo no sobrevivirá a esto. ¿Qué podemos hacer frente a esos poderes? ¿Crees que sé cómo solucionarlo? Pero no tengo ni idea. Billy, cualquiera puede ser digno. Si se le da la oportunidad, ve a luchar por tu familia. Ve a luchar por el mundo. ¡Ja, ja, ja! Le he lanzado un coche a un dragón. Me flipa mi vida. Let's get down to business. ¡Hell, yeah! Let's get down to business. Can I get a witness?